4 años y 6 meses de prisión fue la condena por el caso de abuso sexual. Esta mañana la jueza Mariel Minetti dictó la sentencia de primera instancia por encontrar penalmente responsable de abuso sexual simple agravado por el vínculo al hombre de Carcaraña. Por otro lado, la doctora Minetti dispuso que se mantenga la medida cautelar que consiste en la continuidad de prisión preventiva hasta que haya sentencia firme. Cabe recordar que las víctimas son menores de edad, familiares directas. Tras la audiencia pudimos dialogar con la fiscal Natalia Benvenuto y luego con el doctor Ángelo Rossini por la querella de la familia de una de las menores damnificadas. La jueza otorgó 4 años y medio de prisión. Lo que se hizo hoy fue dictar la parte resolutiva del fallo, es decir, declararon penalmente responsable a la persona que nosotros estábamos llevando a juicio, que esto es un aspecto muy positivo, lograr determinar la responsabilidad penal. Lo hablamos recién con los familiares de las dos víctimas. La importancia es que se logró dar cuentas de lo que las nenas dijeron, que el tribunal logró entender la verdad y que a partir de ahora, en el caso de estas dos criaturas, es todo un proceso de curación. La segunda parte de esta cuestión resolutoria fue la pena, una pena efectiva a 4 años y 6 meses de prisión. Lo que todavía no tenemos, porque fue diferido en el tiempo, son los fundamentos. Razón por la cual las penas, así como la fiscalía no pidió caprichosamente una pena, la fiscalía pidió 8 años de prisión efectiva y fundó el modo y el monto, las razones que nos llevan a nosotros a hacer ese pedido de pena, fundado fundamentalmente en la extensión del daño que generó. En ambos casos las víctimas tenían vínculo de parentesco y un aprovechamiento de esta circunstancia de la convivencia y de la confianza que había de las menores en el autor de este hecho. Vamos a ver, en un momento en que el tribunal nos haga conocer los fundamentos, las razones que llevaron al tribunal a entender que la pena debía mensurar hace 9 en 8 años y sigue en 4 años y medio. Por lo pronto, la tranquilidad de haber logrado la sentencia condenatoria. Ahora la espera de los fundamentos para ver cuáles son los pasos a seguir. Sí, esto es más instructivo que otra cosa, sabemos que no puede usted ya definir si va a apelar o no, sino hasta esa instancia que usted nos está describiendo muy bien, que es esperar ahora, en los próximos días, los fundamentos de su señoría. Sí, nosotros lo que hacemos siempre en estos supuestos es una vez que tenemos los fundamentos, la fiscalía los estudia, después convoca a las víctimas y les plantea el cuadro de situación. Las razones por las cuales el tribunal decidió lo que decidió, las observaciones jurídicas que nosotros vemos, y acá es fundamental el deseo de las víctimas. Vamos a condicionarnos también a lo que ellas nos transmitan. Dentro del marco de la ley siempre uno responde al deseo de las víctimas, si la víctima se ve satisfecha, si con esto quiere concluir la etapa, más cuando se trata de este tipo de delitos, estamos hablando de delitos de abuso sexual, en donde toda la cuestión que excede lo jurídico demanda mucho esfuerzo y energía por parte de todo un grupo familiar en acompañar a la víctima, e inclusive el mismo daño que como padres han sufrido. Está bien, entendemos que usted dice, mientras esté dentro del rango de la pena posible, si los familiares quieren algo más, fiscalía va a atender esa petición. Por supuesto, y además la fiscalía lo que hace es ver si la pena que se estableció fue fundada, no es arbitraria, es decir, si está debidamente motivada. Ese es el análisis jurídico que hacemos nosotros. Y después de esta conversación con los familiares, para como punto de partida saber cómo seguimos. Muchas gracias, doctora. Muy bien, de esta manera hemos obtenido la palabra de la fiscal, Natalia Benvenuto, en reemplazo del doctor Santiago Tosco. Vamos a ver si ahora obtenemos la palabra del doctor Ángelo Rossini. Está hablando ahí con la familiar directa, con la madre de una de las víctimas. De todas maneras, recordamos, Interim, aprovechamos a recordar que el doctor Sergio Casas, por la defensa, asistió a esta audiencia donde se conoció el fallo, en primera instancia, por vía remota. Ahora sí, tenemos a Ángelo Rossini, como ya hemos informado en otras ocasiones, que representa a la querella de una de las víctimas. Bueno, doctor, ¿qué tal? Buen día. Conocido el fallo, recordamos a la audiencia, usted solicitaba seis años en su caso. Hola, Kike, buen día. Sí, a ver, estamos contentos por el veredicto de culpabilidad, entendemos que es un paso importante, que le permita a las víctimas y a sus familiares, sobre todo, poder cerrar la página y dar vuelta a la página. Creo que la pena podría, o debería haber estado, un poco más arriba, cinco años y dos, cinco años y tres meses, conforme a lo que pasó en el juicio, pero la realidad es que nuestro sistema le da al juez una libertad muy amplia a la hora de elegir la pena. Nosotros lo evaluamos como un resultado favorable, y hablando con mi clienta, obviamente está contenta por el resultado. Si bien queda claro, como en estos casos, que ninguna pena le hubiese sido suficiente, como ocurre normalmente, pero en general el resultado nos deja satisfechos, vamos a apelar los fundamentos para ver si apelamos la pena o no, pero en principio estamos satisfechos con el resultado. Bueno, usted nos expresa algo muy importante, hablábamos con la doctora Benvenuto recién, que también, más allá de la decisión jurídica, una vez conocidos los fundamentos, de si se apela o no, también si la víctima, dentro del marco de la ley, quiere algo más, ustedes seguramente como estudio también le van a atender. Es que en mi caso, mi situación no es la misma que la de la fiscalía. En mi caso yo debo asesorarla y seguir las instrucciones de mi cliente. Si yo puedo asesorar o no apelar y mi cliente quiera apelar, tengo que apelar. Tiene que apelar. Pero yo doy el consejo que yo creo más conveniente y después, en base a eso, se decide juntos, básicamente. Bueno, doctor, ahora habrá que esperar entonces los fundamentos del fallo y ahí se tomará una decisión. Sí, sin duda, pero bueno, en resumen, hacemos un balance favorable de la cuestión y estamos contentos con el veredicto de culpabilidad. Muchas gracias, doctor. Es lo que esperábamos, gracias. Dale, gracias. De esta manera también entonces el doctor Angelo Rossini, por la querella de una de las víctimas, recordemos, la otra víctima no se presentó como querellante, pero bueno, tiene su representación, como siempre, la víctima en el Ministerio Público de la Acusación. De todas maneras, esto justamente tiene el correlato con lo que va a pasar entre unos días, cuando la jueza, en este caso la doctora María Elminetti, presidiendo este tribunal unipersonal, dé a conocer los fundamentos, le explica las partes y ahí también luego tenemos que averiguar ahora porque el doctor de la defensa, el doctor Sergio Casas, no está presente en este momento, también le vamos a consultar su opinión, él también conoció el veredicto por plataforma y también seguramente tendrá que esperar el fundamento y ahí resolver si de parte de la defensa va a haber alguna apelación en este fallo en primera instancia. Muy bien, de esta manera hemos informado luego de esta audiencia resolutoria.